Este dolor es mi dueño, no puedo callarlo Va subiendo, desespero Me desvelo, me desalvo Y te pido, por favor No, no, no No, no, no Cuando te vi en la calle no pude evitarte Quise irme, maldecirte Abrazarte, o soltarte No puedo, desirme Yo sé que estoy, dejando mi No puedo, desirme No puedo, desirme No sé que estoy, dejando mi No puedo, desirme Por ti Ya no pudimos frenar lo inevitable Ahora intento, lo imposible Ahora soltarte, o soltarte No puedo, desirme No sé que estoy, dejando mi Y cuando te vi en la calle no pude bright No puedo, desirme Las alas con un respiro sin ti Las alas con un respiro sin ti 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 Sin ti